nintendo quiere aumentar su dominio mundial con más parques temáticos y tiendas oficiales además de que débil may cry tiene un nuevo año que no ya tenía anime débil may cry que viene otro de esos con lana mucha lana de netflix banda yo soy asher y como cada pinche viernes me toca miren el placer de estas son las bro de bejen y arrancamos con noticias de pokemon y sobre todo de su línea tcg que tcg significa trading card game un juego este de cartas que si te daban el pokemon de game boy color de tcg era una gran decepción porque pues éste le tocó vivir eso y le tocó que pidió ahí gold y silver y le dieron tcg que culero hay filio pues resulta que tcg live este esfuerzo por unificar todo lo que tiene que ver con el trading card game en juegos digitales y la chingada pues se retrasa hasta el próximo año no será que van a decir ahora son en éste las tarjetas cada una lo van a pulir este tiempecito es para que quede mejor entonces no se agüiten lo que sí confirmaron es que para principios de años los canadienses tendrán por ahí una beta y un soft launch o sea siempre les tocan soft launches así que australia y que a canadá entonces es para probar las aguas para atentar los servers y la chingada así empieza y luego ya pues este con el tiempo se hace ya global recuerden que una vez lanzado tcg live ustedes podrán migrar todo lo que son sus tarjetas sus cajas y la chingada de otras plataformas que han utilizado el trading card game entonces va a estar chido que de pokemon company finalmente unifique todo en un mismo espacio y pues a toda la raza que le fascina andar en el trading este de cartitas online digitales pues atásquense perros porque 2022 se ve que va a estar bueno seguimos con noticias de square enix y fíjense que final fantasy de first soldier este pinche que es battle royale de final fantasy 7 midgar y la chingada ya tiene fecha de salida nos tomó por sorpresa el saber que esta fecha se acerca peligrosamente y es que será el 17 de noviembre cuando podremos disfrutar o bueno no no sé si podremos yo no creo de tierra tierra si le va a entrar a este battle royale que va a estar disponible para android y ios si no me equivoco a estos no los bloquearon en ios no les dijeron no pongas tu tienda aquí cabrón anunciaron la fecha de lanzamiento con una animación verguísima donde podemos ver a los soldados de shinra agarrándose a chingadasos desde ahorita mismo ya se pueden registrar y si lo hacen les regalan que un skin para una moto que es que muy chingona o sea que puedes hacer con motos así puedes andar este de pito suelto yo voy o sea no suena mal hay chocobo yo ahí me tuvieron no necesitamos más vehículos con que estén esos pinches pájaros amarillos yo donde firmo así que ya lo saben pues disfruten de the first soldier a partir del que 14 de noviembre dijimos 17 17 de noviembre y este que hay en esas fechas nada dos días antes de que salga brilliant diamond y este shining pearl que tiene que ver eso con este final son rpg los dos buenos no este no porque es battle royale no sé juéguenlo si quieren siguiendo con la información de uno de los reyes de los juegos indies devolver digital fíjense que ya ni tan indies porque compraron tres pinches estudios entonces mucha lana can con estas adquisiciones devolver digital ya cuesta cuánto adro 950 millones de dólares cual indy cual indy perro dentro de las adquisiciones pues suena bastante bien porque son algunos de los desarrolladores de unos de sus mejores títulos o más bien de los más populares publicados por devolver digital y que estudios son los que compraron los roll u enter de gong y un juegazo cual otro carcer que ese no lo he jugado fíjate y ahora les tronjo el web y ahora ya tienen un chico de estudios perros porque el año pasado yo o sea andan andan de microsoft eres tú microsoft lo que sí mencionaron es que cada empleado de devolver digital tiene un porcentaje pues ahí de todo lo que la compañía gana y la chinga entonces pues eso es un primer paso ándale son como brode por eso van a tener mucho éxito el día de hoy finalmente se reveló el rumorado anime de devil may cry y es una producción de la netflix de hecho es de adi shankar no que es pues este bro que estuvo detrás de pues kickstartear y arrancar pues todo lo que tiene que ver con animación de castlevania y la chingada entonces pues creo que está en buenas manos no mi adro la neta es que sí yo sí tengo fe en la última de casas la neta sí hasta ahora lo único que sabemos es que la primera temporada de esta serie animada contará con ocho episodios que son más de los que tuvo casas el 20 creo que al principio eran como eran poquitos no entonces pues ahí si ustedes quieren ver a la no quieren ver la historia de dante y virgil que diario están de alguna manera y conectados y la chingada pues ahí que men se esta animación de devil may cry que estará disponible se supone que en los próximos meses además de estos shankar añadió que capcom están trabajando 100 por ciento involucrados en el proyecto y que les ha propuesto chingaderas y que capcom pues está feliz y pues ojalá ojalá y les vaya también como a la serie de castlevania a tienen a cobayashi órale qué obo padre para cerrarles tenemos noticias de nintendo interesantes y es que la compañía asegura que tienen 250 millones de usuarios registrados ahí en todo lo que es su pedo online pero o sea eso no necesariamente significa que estén suscritos a switch online más bien son las cuentas que por ejemplo en un switch tal vez si se si se han logineado cuatro usuarios porque jorjito tiene una y adriancito tiene otra y sergio el más chiquito tiene otra pues este esas cuentan como parte de estos 250 millones pero en el número de switch online es otro no 32 millones de suscriptores en su servicio de switch online lo cual pues es un chingo además de esto nintendo también habló de una inversión bastante grande que van a tener para el desarrollo de videojuegos lo cual significa que van a ampliar algunos de sus estudios no se sabe si hay alguna adquisición en el futuro cercano pero si son 900 millones 900 millones de dólares lo que van a inyectar a todo lo que tiene que ver con desarrollo obviamente esto va ajeno a lo que ya tenían como dedicado a sus estudios internos para el desarrollo de juegos entonces esto quiere decir que ojalá y esta inversión pues crezca la oferta de contenido que de por sí ya es grande también en todo lo que tiene que ver con merchandise y películas licensing y la chingada la compañía dijo que va a invertir 450 millones a pues expandir y que tú tengas el peluchito de la chingada las tiendas este que que el universo expandido que si se tronó un pedo donkey kong en la película de super mario y que pues ese pedo lo votó hasta su pinche jungla y y de repente eso ya es una peli pues todo eso pues están invirtiendo ahorita en que pues no sólo se trate acerca de la peli de super mario sino que también pues ahí están como creciendo algunas cosillas o algunas suenan como muy lógicas me late que se vayan primero a donkey kong yo creo que por ahí van a explorar por ejemplo luigi no tal vez que tiene también como su su mame ahí con luigi's mansion peach hasta una peli de los toads yo sería este feliz la cifra más alarmante de todas es que tienen cuánto adro 2.7 mil millones de dólares 2.7 mil millones de dólares en la expansión de parques temáticos lo cual significa que seguramente veremos tanto en universal estudios de los ángeles como también por allá en orlando en islands of adventure y la chingada que vamos a tener la tierra del pinche super mario y nosotros pues muy contentos de no sé si muy contentos porque también me gusta la idea de ir hasta osaca para visitar pero pues tenerlo acá cerquita en el norte pues también también es buena noticia pero bueno hasta aquí llegamos con las noticias banda no dejen de checar todo el contenido que tenemos para ustedes en ambos canales yo le agradezco a adrio a folki que estuvieron por aquí echando porras este folki anda haciendo una playera bien chingona que seguramente hay manolito en alguna y va a decir aquí está culeros y pues acaba de llegar sergio porque ya trae el switch light de pal que hay de alga entonces va a haber un unboxing también aquí muy pronto en el canal les agradecemos muchísimo a todos los patreons que nos apoyan a toda la raza que nos ve todos los días no dejen de checar la review que hizo el buen dieguito acerca de forza horizon banda yo soy asher tengan un excelente fin de semana descansen mucho jueguen participen en boost power champions para ganarse miren no les voy a decir que se pueden ganar pero lo que sí les voy a decir es que está muy cabrón y que éste deberían de estar participando para concursar porque pues se va a poner perrón entonces sólo va a haber poquitos retos entonces participa ya manda yo soy asher pasenla suave les mando un besote y por supuesto tiene por ahí tierra algo este cercano puedo esperar puedo hacer tiempo nomás para para enseñarles miren aquí está fun a la o miren